¡Suscríbete al canal! Una de las mejores series de anime, de todos los tiempos. Estamos hablando de Los Caballeros del Zodíaco. En este vídeo, se hablará sobre la verdadera introducción de La Obertura del Cielo. Una introducción que nunca fue vista. Y que pertenece a un manga realizado por su autor original. ¿En qué fecha salió este manga? ¿Existen cambios con respecto a la película? ¿Qué personajes aparecen? Vamos a averiguarlo. ¡Vayamos directo al grano! Y comencemos. Prólogo. El año 2003. Un año de muchas sorpresas vistas, en el universo de Saint Seiya. Pues fue un año donde se anunciaron varios proyectos. Entre ellos era un videojuego, que en ese entonces... ...se desconocía por completo, de qué se iba a tratar. En un principio, se decía que iba a ser un proyecto relacionado, con algo nuevo que tenía Masami Kurumada, con su famosa obra. Ese mismo año, se terminó la primera temporada de la saga de Hades, dejando impresionados a los fanáticos. Pues esos episodios, fueron hechos con una producción de alta calidad. Y todo apuntaba de que los siguientes capítulos, iban a tener el mismo presupuesto. Pero desgraciadamente, fue todo lo contrario. El anuncio más relevante que tuvo ese año, fue la revelación de un ambicioso proyecto, que se basaba en los eventos posteriores a la saga de Hades. Esta vez, no sería una serie compuesta por capítulos, sino por películas. Los Caballeros de Bronce, tendrían la aventura más peligrosa de sus vidas. Pues ahora estos valientes guerreros, se enfrentarían a los dioses del Olimpo. Un año después. Se estrenaría en los cines de Japón. La Obertura del Cielo. Dejando a los fanáticos de la serie, con un mal sabor de boca. Pues la gran mayoría de ellos. Se quejaron por la trama de la película. Ya que la consideraron demasiado incomprensible, principalmente por el final que se muestra. Esto provocaría una baja en las salas de cine. Y un mal empiezo, para lo que iba a ser. La saga de Zeus. Se dice que el videojuego que se tenía planeado hacer, iba a estar enfocado en la Obertura del Cielo. Y surgieron rumores, de que el videojuego iba a ser del género RPG. Pero debido al fracaso que tuvo la película. Se decidió optar por la serie clásica. En el año 2005. Saldría a la venta el videojuego de Saint Seiya. De Santuari. Siendo el primer juego de peleas, y beat em up, que tenía la serie. El 29 de enero del 2004. Se publica en la revista SuperJum. La introducción de la Obertura del Cielo. Esta introducción cuenta con 8 páginas. Lo curioso de este manga. Es que se utilizaron los colores vistos en la serie de animación. Desgraciadamente, debido al fracaso de la Obertura del Cielo. El manga quedó inconcluso. Dejando algunos misterios que hasta la fecha, no han sido revelados. Conozcamos esta introducción. La introducción de la Obertura del Cielo. Todo comienza. En un hermoso campo florido. La diosa Atena, se ha encargado de proteger al caballero de Pegaso. Después de haber sufrido un ataque fatal, con la espada del dios del inframundo. Seiya, desgraciadamente, se encuentra en un estado vegetativo. Y está en un estado bastante alarmante. Saori Kido, tiene un hermoso colgante dorado. Pero este por extrañas razones. Se rompe. Para ella, esto podría ser una señal de mala suerte. Y presiente que algo horrible, está por suceder. Saori coloca su colgante en una de las muñecas, del santo de Pegaso. Ella le da las gracias, por haber protegido a la tierra, y haberla defendido. Ella le dice que ahora, ella lo cuidará a él. La diosa Atena, se encuentra muy preocupada por el estado de Seiya. Ya que prácticamente ha perdido casi toda su cosmoenergía. Al igual que su fuerza vital. Y su cuerpo, está completamente deshecho. Nuevamente, la diosa Atena, le da las gracias a Seiya de Pegaso, y a los demás caballeros de bronce. Por haber frenado los planes de Poseidón, y Hades. De pronto. Saori presiente algo, y se pone muy nerviosa de lo que ve. Monte Olimpo. Podemos ver a un misterioso personaje encapuchado, que se dirige a una extraña prisión. Este le dice a Touma de Icaro, que finalmente ha llegado la hora, de salir de esta prisión. Touma, le dice al misterioso encapuchado, que cuál es la misión. El misterioso personaje, le dice que en la tierra, existen guerreros, que en situaciones difíciles, pueden incluso, superar a los dioses. Este le pide, que derrote a los santos de Atena. Por último. Touma le dice al encapuchado, de quién viene esa orden. Será del emperador de los cielos. El poderoso Zeus. Se veía bastante prometedor este manga. ¿Verdad? Las ocho páginas que nos dejaron algunas dudas. ¿Qué fue lo que vio Saori Kido? ¿Quién era el misterioso encapuchado? Desde un tiempo, se ha venido barajeando varias teorías con respecto a este personaje. Una de las teorías más aceptadas por el fandom, es que ese personaje sea femenino. Y sea ni más ni menos, que Calisto. Quien es una sirviente de la diosa Artemisa. Y oficial de alto rango, del ejército de los satélites. Este personaje hizo su debut en el manga de la siguiente dimensión. Después aparecería en el manga de Saintia Shou. Otra teoría que en un tiempo se barajeó. Es que ese personaje, era el mismísimo Apolo. Otra de las teorías más descabelladas que hicieron algo de ruido. Es que ese personaje podría ser un guerrero que no fue castigado por los dioses. De este personaje, hablaré en otro vídeo. El descenso de un proyecto ambicioso El 14 de febrero del 2004 Fue el estreno, de lo que sería, el inicio de la saga de Zeus. Desgraciadamente, este proyecto ambicioso se vino para abajo, debido a muchas circunstancias. Entre ellas está Que el famoso estudio de animación, no respetara el guión original. Alterando toda la historia. Se dice que Masami Kurumada, estaba más enfocado en otro proyecto. Un proyecto que en sí, ha tenido mucho éxito, pero no tanto, como el que ha cosechado Saint Seiya, en casi todo el mundo. Masami Kurumada, dejaría toda la responsabilidad a Shige Yasu Yamauchi. En una entrevista que le hicieron al señor Yamauchi. Este comentó que en la segunda película, se aclararían muchas cosas que se vieron en la primera parte. Pero debido al enorme fracaso que tuvo el filme. La obra quedaría fuera de la historia canónica. Muchos fanáticos, se siguen preguntando sobre algunos detalles que se vieron en la película. Entre ellos son ¿Qué destino, iban a tener los santos de oro? ¿Cuál es el verdadero significado del final de la película? ¿Qué papel iba a tener el guerrero que no fue castigado por los dioses? ¿Cuál es el verdadero significado de las campanillas que tienen Marin y Touma? ¿Qué guerreros iba a tener el dios Apolo? El fracaso de la obertura del cielo. Traería demasiados problemas. Y uno de ellos, fue que el famoso estudio de animación, despidiera a muchos trabajadores. Entre ellos, al señor Yamauchi. La persona que se encargaba de ponerle pasión, a la serie animada, y a las películas. Los actores que le daban sustento a los protagonistas, fueron reemplazados por otros. Y la saga de Hades, sufriría de un bajísimo presupuesto. Afectando por completo la obra, y dándole al público, un producto, que dejó mucho que desear. Posiblemente, fue un ajuste de cuentas por parte de la compañía de animación, debido al fracaso de la obertura del cielo. La obertura del cielo, queda oficialmente fuera de la línea cronológica, y es reemplazada por un nuevo proyecto llamado. La siguiente dimensión. Ese mismo año. Aparece un proyecto paralelo, que narraba la historia del antiguo combate, contra el señor del inframundo. Ese proyecto se convertiría en uno de los proyectos más queridos por los fanáticos. Y estamos hablando del spin-off, del lienzo perdido. Un proyecto que fue bien recibido por los fanáticos, en todas partes del mundo. Más tarde, se lanzaría una versión animada, que fue muy ovacionada. Pero en su tierra natal, fue un verdadero fracaso. Teniendo un destino muy similar a la obertura del cielo. La única diferencia, es que este proyecto, sigue en pausa. Mientras que la obertura del cielo, fue cancelada en su totalidad. ¿Te hubiera gustado que la obertura del cielo, siguiera vigente, como una saga canónica? ¿O te gusta que la siguiente dimensión, sea la continuación canónica de la saga de Hades? ¿Qué te pareció la información? No olvides dejar tu comentario. Sígueme en mis redes sociales. Y si tienes alguna sugerencia, házmela saber en los sitios ya mencionados. Si te gustó el vídeo. Dale like, suscríbete, comenta, y comparte este vídeo, en las redes sociales. Ayúdame a llegar a la meta de los 6.000 suscriptores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.